Hoy en Lord Fox vamos a analizar la leyenda del dorado, cuál es su verdadero origen y por qué llevó a los conquistadores españoles a ir más allá de lo que sus fuerzas les permitían y los recursos que tenían con el fin de encontrarlo. La conquista y la exploración de América es un evento que abarca desde finales del siglo XV y dura todo el siglo XVI. Es un evento donde los conquistadores europeos fueron impulsados más por su amor a las riquezas que por su interés en llevar un credo religioso o encontrar lugares donde comerciar de manera justa. Aquí la historia nos deja nombres como el de Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Núñez de Balboa o Hernán Cortés, que van a formar parte de aquellos que buscaban riquezas en el continente que recién descubrían los europeos, pero que ya algunas otras culturas habían descubierto siglos atrás. Es de sobra sabido que los conquistadores llevaban encima un ansia de riqueza desesperada y bastaba con que alguien avisara de un rumor, un mito o una leyenda que implicara grandes riquezas, para que moviera a los conquistadores y a los exploradores hacia realmente destinos inciertos, sobre todo en los europeos, que el ansia de hacerse ricos era realmente grande. El hecho del que vamos a platicar ocurrió alrededor del año 1534, según algunas crónicas que nosotros consultamos. Ya sea que fuera un rumor, un cuento, una leyenda, lo cierto es que éste llegó a los oídos de los europeos y te lo vamos a relatar a continuación. El pueblo chipcha tenía una leyenda que narraba que uno de sus caciques en una antigua ciudad, llamada Guatavita, había sido engañado por su mujer y ésta había sido sorprendida cometiendo adulterio, por lo cual tuvo que ser condenada a ser seguida de por vida por un grupo de chipchas que le cantaban el relato de su error. De esta manera, ella no podía olvidarlo, ni siquiera le pasaba por la mente tampoco poder esconderlo. Al no poder soportar la mujer este castigo, la leyenda narra que se arroja a una laguna y muere, acompañada de su hija, que era muy pequeña por aquel tiempo. Ante aquello, el cacique se llena de remordimiento y acude a sus más leales consejeros, quienes les dicen que su esposa aún vive en el fondo del lago al que se arrojó, en un palacio muy hermoso, y que la única manera de salvarla es arrojar todo el oro del mundo a este lugar. Así que, año tras año, aquel cacique se cubría de polvo de oro y era llevado hasta el centro de la laguna, donde tiraba o arrojaba al lago grandes cantidades de oro y muchas piedras preciosas. Acto seguido, se bañaba en su canoa. De esta manera, el polvo de oro se escurría y llegaba a formar parte también de la ofrenda que él estaba dando en aquel momento. Así que esta leyenda, conocida como el indio dorado, empezó a correr como polvo entre los llegados del viejo mundo. Además de que el pueblo muisca seguía llevando un evento como este cuando sus jefes morían. Pero como es típico en los mitos y leyendas, para cuando llegó a oídos de los españoles o de los conquistadores, ya tenía muchos más elementos esta leyenda, que los hicieron creer también en una ciudad llena de oro. Así que fueron numerosas las expediciones que realizaron los conquistadores, con el fin de poder encontrar el famoso dorado. Nada más de imaginarse cuántas riquezas podía contener este lugar, era suficiente para mover todas las ambiciones de aquella época. Estas expediciones fueron realizadas en su mayoría durante el siglo XVI, entre las décadas 30 y 40 de aquel siglo. Para poder analizar las expediciones, vamos a analizar un resumen de las mismas tomando información de un tratado de la Universidad Rey Juan Carlos, del autor Miguel Rienda Trujillo. Lo puedes buscar ahí en internet, se llama la búsqueda del dorado por los españoles. Gonzalo Jiménez de Quesada. Con el pretexto de encontrar una ruta entre Santa Marta, la actual Colombia, y los recién conquistados territorios de los Andes, este conquistador partió allá en el año de 1536. Obviamente no sabía nada sobre la leyenda del dorado. Las crónicas relatan que llegó a una llanura en la que se toparon con un pueblo en el que los adornos de oro eran incontables. Ahí fue donde conoció la historia del dorado. Sin embargo, no fue hasta el año de 1569 cuando comenzó su búsqueda, la cual no tuvo éxito. Hernández Pérez de Quesada. Este era hermano del conquistador que mencionábamos anteriormente. Él comenzó su búsqueda en 1540. En este mismo año empezó a drenar el lago donde se suponía que se realizaba el rito muisca. Por lo tanto, se puede decir que fue el primero en hallar una pequeña parte de aquel tesoro increíble de creer. Aunque debemos recalcar que solamente consiguió pequeñas piezas de oro. Nunca alcanzó el codiciado botín por el cual salió, el botín que mencionaba la leyenda del dorado. Sebastián de Benalcázar. Se piensa que fue el primero en bautizar la leyenda llamando aquel lugar como el dorado, aquel lugar que se disponía a encontrar. Se unió a la expedición de Jiménez de Quesada y en su camino fundó diversas ciudades que favorecieron el crecimiento del imperio español. Sin embargo, es de resaltar que las diferencias y disputas con los otros conquistadores sobre el dominio de la tierra que había sido descubierta, provocó el abandono de la búsqueda del famoso dorado. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador peruano, marchó en búsqueda del dorado, esto tras escuchar el relato e imaginarse las grandes riquezas que podría tener tal ciudad. Sin embargo, las dificultades de su expedición obligaron a la misma a dividirse en dos grupos. Primero, Pizarro volvió a Quito por la falta de suministros. El otro grupo lo lideró alguien llamado Francisco de Orellana, de quien hablaremos más adelante. Él fue el que bautizó el río Amazonas, basándose en el mito griego de la tribu de mujeres arqueras. O mujeres guerreras, depende de cómo te hayas enterado de aquel mito. En el grupo de Orellana cabe recalcar que se encontraba a una persona llamada Antonio de Birrio, un persistente explorador quien aseguraba conocer la ubicación del dorado. Sin embargo, no lo encontró en aquella ocasión y no se dio por vencido, ya que años más tarde realizó dos búsquedas más de aquel mítico lugar. Como bien sabemos, el dorado nunca fue encontrado, puesto que era una leyenda, misma que los conquistadores malinterpretaron, lo que lo llevó a gastar su tiempo, energías, recursos y a algunos de ellos le costó la vida. Si este video te ha gustado y te ha servido como cultura general, déjanoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like.